Debido a sus propiedades nutritivas, curativas y afrodisíacas, la gente de Zacatecas consume la rata de campo desde hace más de 500 años. La rata de campo tiene su uso prácticamente desde antes de la colonia. Las colonias de aborígenes de aquellos entonces, llámese la gente que vivía por acá, por la región de Fresnillo principalmente, tenían muy pocas enfermedades, sabían que tenían mal longevidad las personas que la consumían de manera ordinaria. Los zacatecanos la preparan de diversas maneras, entre las que destacan el caldo de rata en adobo o asada, y se sirve de manera local y en cantinas. Su consumo es tan popular que se vende en los mercados de la capital y en Guadalupe, Fresnillo y Río Grande. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.